Para las princesas más dulces, las doctoras más divertidas y todos los amigos de la casa de Mickey Mouse ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Llega a los cines una fiesta irrepetible Disney Junior Party ¡Sí! ¡Buena idea! En estreno exclusivo en cines nuevos episodios de la doctora Juguetes ¡Es alucinante! La princesa Sofía y la casa de Mickey Mouse Prepárate para cantar y jugar sin parar en el cine Gracias, mamá De nada Podrás visitar la clínica de la doctora Juguetes El reino de Encantia con la princesa Sofía ¡Vamos! ¡Esperame! Y a todos tus amigos de la casa de Mickey Mouse ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Disney Junior Party La primera experiencia de cine para los más pequeños El 18 de abril solo en cines